Yesenia Paz, directora del área de psicología de la CPDH, dio a conocer que continúan con la recolecta de víveres para afectados por fenómeno natural e hizo el llamado a los capitalinos a sumarse a esta iniciativa. Si usted desea donar ya sean colchones, cobijas, zapatos, aquí estamos haciendo las colectas que nuestra dirección es de la estatua Montoya, dos cuadras al lago y o por cualquier información puede llamar al teléfono 2222 3800, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Paz afirma que la colecta que realiza la CPDH finaliza hasta el próximo viernes. Por eso estamos instando a la población que si todavía puede venir aquí a nuestras instalaciones, nosotros estamos con mucho gusto recepcionando las donaciones para llevárselas a la población más necesitada. También puede hacer su donación efectivo, aquí se le hace un recibo de caja. Noticias 12, Darlene Tellez.